...que quedan con 23, porque entiendo que son nubes de evolución que se van y que se vienen, chaparroncillos... ...chaparroncillos, por lo que viene, siendo abril aguastil un poquito... ...pues eso es lo que toca ahora, es lo que toca, es que estamos en primavera... ...que nos va a hacer de momento, ya veremos cuando llegue julio, que nos vamos a hartar a calor... ...bueno, pues muchísimas gracias Jesús... ...Carmen, tú estás encantada con el calor, porque tú eres muy de calor... ...yo es que soy más de frío que de calor... ...ah, ¿sí? ...ah, pues como te he visto con este vestido tan... ...pero porque en este plato sí que necesito yo un ventilador, pero literal, ¿eh? ¿Verdad? ¿Hace un calor? Que no os lo podéis imaginar... ...aviso a navegantes, yo no debo caer, y el que tenga que darle al botón que baje un poquito el regulador... ...porque hace un calor, ¿sí o no? Oye, a ver si voy a ser yo sola... ...estoy a gustito, hace dos minutos, digo, hace mucho calor aquí, me decía María que sí, él decía que no, vaya... ...bueno, tenemos ahí una disputa, estamos en esa edad de la menopausia... ...que mejore el calor, y el vestido te sienta muy bien, o sea, que haga calor, en el plato y fuera... ...pero es que hace nada, la semana pasada, comienza la semana pasada, estábamos hablando de nieve todavía... ...es que es impresionante... ...como todo en la vida, no solamente nunca llueve, sino nunca hace calor al gusto del... ...nada, nada... ...la cosa es que, bueno, a ver que estos vaivenes tampoco son muy normales, ¿eh? ...así están los cuerpos, así estamos, ¿eh? ...nos sabemos que ahora nos venimos, porque salimos con saquetón y de repente mala corta, esto es impresionante... ...es que yo creo que además el cuerpo no le da tiempo un poco a asimilarlo, y ese es el problema, ¿no? ...que es que pasamos de una cosa u otra, tipo bofetón, de vicio, nos quejamos de vicio, bueno... ...no, no, 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 no...